Auspician este bloque de clase turista. La Tai Milagrosa, Verdagua Viajes y Turismo, Amerian Portal de Iguazú, Anet's Boutique, Eléctrica, Penato Restaurant, Aqua Restaurant. Bueno, estamos entonces, dijimos ya Cordero que está marchando, en un rato vamos a dar vuelta y vamos a comenzar a pintarlo con la salmuera con sabor a romero, infusionado en romero. Después tengo directamente el pollo, que ya hirvió, o sea que vamos a dejar que se enfríe un poco en su jugo, para que tome buen sabor, y vamos a comenzar a procesar y agregar todos los tipos de condimentos como para que ese paté quede suave, rico y que acompañe bien el pan. Ese pan que vamos a hacer ya, now, ahora. Voy a la parrilla, tengo agua tibia, sí está tibia, que no hierva por favor, porque si no matamos a la levadura. Tengo aproximadamente 2 kilos de harina, 4-0, 3-0, la que quieran, pueden combinar con alguna de salvado también, por qué no, para ser un poco más rústico, ya que lo vamos a hacer a la parrilla, mucho más rústico, queda bueno. Tengo aproximadamente 30, 30, 50 gramos de levadura, algunas hierbas, para darle sabor, en este caso no romero, porque romero ya tengo en la salmuera, acá tengo tomillo, tengo un poco de orégano también, orégano por qué no, y si tienen en casa, y guardaron, ¿sí? ese ajito en aceite, también podemos agarrar y agregar aceite alrededor. Yo en este caso tengo un aceite de girasol, que agrego siempre alrededor. ¿Qué hago ahora? Esa levadura necesita un poco de hidratos, o sea que yo le pondría azúcar, le pondría esa harina, que va a acompañar también a que fermente, que comience a trabajar, a alimentarse, y el agua tibia, para que empiece a trabajar también. Sal siembra alrededor, por si no matamos a la levadura, ¿sí? Alrededor. Un poco de sal, tenemos agua con un poco de ahumado, tiene un poco de la ceniza, de la leña, del carbón, y acá mezclo. A ver si me sigue la cámara. Voy haciendo que se conozcan, que se hagan amigas, ¿sí? Así se amigan, y empieza a trabajar la levadura. Dijimos, 2 kilos de harina 4.0, o 3.0, levadura de 35 o 50 gramos, ¿sí? Agua, por supuesto, azúcar, y sal siembra alrededor. El aceite también, agregamos, y ¿por qué no puede ser un aceite saborizado? ¿Sí? Yo en este caso, solo es girasol, pero puede ser un aceite con sabor a ajo, ¿sí? Un aceitito que esté en la heladera guardado, o en la alacena. ¿Y acá qué hago? Se van conociendo, ¿sí? Muchas personas ya directamente mezclan todos los ingredientes, y la dejan leudar. Yo en este caso voy a dejar que solo se humedezca el centro, y que se vayan conociendo, y que vaya creciendo a poco, ¿sí? Y ¿qué hago ahora? Me voy a ver el cordero cómo está. Tapo, para que no se seque, y no se llene de insectos, y dijo que trabaje. Y dentro de un rato, puede ser 10 minutos, 15 minutos, comenzamos a armar los bollos, y a apoyar directamente sobre la parrilla, vuelta y vuelta, ya por supuesto, una vez hecho el paté. ¿Qué dijimos? El carbón está controlado. Yo a poco voy haciendo otro fuego, pongo la mano, 5 minutos, me quema, quiere decir que va bien, marcha bien, no lo estoy arrebatando. O sea, ¿qué dejo el cordero? Si usted por ahí lo quiere apurar un poco, puede taparlo con algún tipo de carbón, pero no hace falta. Acá estamos en paz, estamos tranquilos, queremos disfrutar un poco de la naturaleza, de ese rico mojito, y de otras bebidas, que María va a pasar a comentar un poco. ¿Sí? Cómo vamos a ir combinando, cómo vamos a ir degustando un poco todo lo que tenemos acá en la mesa, ¿sí? No acá en la mesa, allá en la mesa más tarde. Bueno, le quiero mostrar, tengo el bollo, se ve ya casi leudando, yo le dejaré un ratito más, pero me animé a amasar, la masa está lisa, está divina, me gustaría mostrar su interior, ¿sí? ¿Cuándo nos damos cuenta que ya está la masa? Una, porque duplica su tamaño, triplica, siempre y cuando el tiempo que querramos dejar, como para agrandar y que ese bollo vermente y quede mucho más blando. En este caso, yo voy a hacer panes súper rústicos, o sea que voy a dejarle eudar, como les dije hoy, no más de 10 minutos, voy a armar bollitos, pero esos bollos me van a ayudar dos compañeras que están aquí presentes, una de ellas es casi mi hermana, Natalia Bonetti, que por favor venga y me acompañe, y María, que nos está trayendo un regalito a todos me parece, para detrás de cámara también hay para todos, yo prometo no tomarme todo, pero sí me encantaría que me hables un poco de este vino. Este vino es un Sauvignon Blanc, van a probar que es muy fresco, es muy refrescante justamente, o sea, seguimos con la línea de la onda cítrica, o sea, salimos del mojito, menta, y eso tiene algo de esto también, o sea, también me da pie a poder hacer la segunda etapa, y con una transición corta, tiene algo similar aromáticamente, tiene mucha lima, tiene hierbabuena, ruda, todas esas cosas que veníamos tomando ya con el mojito, esas notas, y en lo gustativo es exquisito, muy refrescante, es ideal para estos días, o para cuando uno está haciendo el asado, el 31, espectacular, es las perdices Sauvignon Blanc, es un vino exquisito, en boca, en boca es muy gustoso, hasta, hay mucha gente que me dice que parece agua, pero porque, porque se deja tomar, pasa, pasa y pasa, y es lo que, te comento, es lo que me pasó con el mojito, y tiene alcohol también, y está la comida ahí, yo tengo el estómago vacío, desde hoy estamos tomando, porque estamos pasando bomba acá atrás, detrás que eso no se ve, y la verdad que, seguro que vamos a seguir hablando, de todo lo que trajiste, y todos tus conocimientos, que nos vamos a ir también aprendiendo, inculcando, pero bueno, yo quiero seguir con el pan, que se me está secando, ese pan que ya tiene que ir a la parrilla, porque el cordero, lo doy vuelta, nos queda una hora, y nos sentamos a comer todos, con el vino, las moscas, que también acompaña, estamos al aire libre, o sea que esto, esto es así, Nati, me vas a dar una mano, si yo voy a ir cortando, la masa, está súper lisa, ya casi seca, y esto con la mano, tiene que ser, bastante rústico, o sea, de acá mirá, de cada bollito, sacamos un pancito, sacamos dos, y acá, así como la dejamos, arriba de la mesa, la dejamos no más de 10 minutos, nuevamente, para que, leude un poco más, que levanta un poco más, y a la parrilla, ya una vez, por estar el cordero, no de antemano, bueno, los pancitos, ya están, si, del otro lado, vamos a la parrilla, tengo fuego, 5 minutos, quema, ya estamos, dejamos ahí, y se va haciendo solo, de cada lado, 3 minutos aproximadamente, 4, y tenemos para llenar la panera, y acompañar con el paté, y ahora, me encontré en la heladera, unos tomantes de cherry, que voy a hacer con estos cherry, sinceramente, no estaba en la receta, no estaba como para acompañar hoy, la receta, pero bueno, en la gastronomía, hay que hacer de todo, y se me escapan los cherry, a la concha, vamos a poco, que voy a hacer, voy a aplastar, voy a ir aplastando, para que todo ese juguito, vaya alargando, directamente en la sartén, bien caliente, la sartén la tenemos en el fuego, en el rescoldo, con un poco de la grasa, que va cayendo del cordero, aplasto los tomates, para que vaya alargando, en la cocción, todo su jugo, y se vaya caramelizando, con sus propios azúcares, llevo a la tabla, la sartén tiene la grasita, que va cayendo del cordero, que nos ayudará, a caramelizar mucho más rápido, ahí estamos, y lo dejamos un rato, que se haga una ramita de romero, de tomillo, un diente de ajo, esto va a ir muy bien, para acompañar el pan, como también una ensalada, cualquier tipo de hoja verde, tenemos escarola, tenemos lechuga morada, a ver, quiero mostrar, con la propia grasa, del cordero, si, y bueno, dejamos eso ahí, que se vaya cocinando lento, vamos con, un buen kibebe, que vamos a hacer, a la olla negra, que la quiero mostrar, antes de comenzar con esto, olla, que comenté, al principio, tiene más de 30 años, va directamente la olla, al fuego, ahí estamos, vos me vas a ayudar, con la cebolla, vamos a pelar la cebolla, entonces ganamos tiempo, yo tengo calabaza, anco, o andaí, o anda ë, si, solo vamos a utilizar, la parte más carnosa, voy a ir pelando, siempre con un cuchillo, bien filoso, en la cocina, pelamos bien la calabaza, vamos a cortar en cubos, la cebolla, en juliana, llevamos a la olla negra, con un poco de aceite, le agregamos sal, tapamos la olla, entonces la olla, que logra, logra que ese calor, vaya, vaya logrando, por supuesto, despedir, esas verduras, todo el jugo, si, se vayan como pochando, porque que hace, se condensa, pega en el techo de la tapa, y vuelve a llenarse, el propio líquido, así que va alargando la verdura, y acá voy cortando, en tiras, se fue el segundo bloque, de clase gourmet, de fin de año, falta el brindis, y el cordero terminado, quédate con nosotros, enseguida volvemos.